Disco nuevo Exclusivo Sabroso Y al escuchar se dedica solo al amor de tu vida y dile En algún lugar mi corazón siempre estará para ti BAMÍA PODEROSA Para la joyería Zafiro BAMÍA PODEROSA BAMÍA PODEROSA BAMÍA PODEROSA BAMÍA PODEROSA Para Eduardo Rojas de Chiamas Y Micheladas de La Barra Y ya nos acompañan hoy Sabrosos Sapi el amor de su vida Ojitos bonitos Aguatepe Rojito TV Aguatecum 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 No podía faltar los saludos Para las gavis De esa buena ventura Que bailan las gavis La doble L para los niños Esposa de mi Amor mío Amor poderoso Su aguerón y Juan Moloya San Pablo de Chac Y se llaman El más poderoso Familia poderosa De esa El más poderoso Pero de esas De esas Dos Tres Y en las bandas sonidas al chico Los payasos forever Frítulos de la noche Rítulos de la catorce Y los blues Rítulos de catorce En las bandas sonidas al chico Y los cien Esa fama nos pertenece Y mis primos del es mi famoso negrito Báila negrito Ahí El más poderoso Báilalo, bónsalo, disfrútalo Besas No M de Acusi El ranchero Chileno Diego Todos que forman parte De la empresa de Acusi El famoso C Así Y en organización la raza Más únicos de la cumbia Chino Luis Magnífico Mayor Báilalo, 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 báilalo San Miguel García Angelito Pérez, chifancito Angelito de la noche famosa Capitiba y chimón bisón El fruto el ladancito César Ete, baby primo poderoso Maynita Medina El poeta, organización, la raza y el win-gover Luisita Jiménez, niño fantástico, muchepe El niño y el antonero, hola Escucha el reto, un cumplea Llegaron los esponjados, de corazón Pueden pasar por el sol, un cumplea El con delrichi, peleador silencio Tomar la miria, a más cuateloso, salón Los corros leyendo, el centro de tío Alacán con su famoso, el equipo de la luz Y solo baila, alacán con su poder Llegaron los esponjados, no por agua ni por hielo Venimos siguiendo con señales del cielo Alacán con su pelo Llegaron los esponjados, el famoso gato, su gran del pollo De corazón contigo, famoso Más cuateloso, el equipo de la luz Voy a ver, ya Voy a ver, ya Voy a ver, ya Como el famoso Y su familia poderosa A partir de aquí Para el chibable El patrocito Voy a ver, ya Voy a ver, ya Voy a ver, ya Voy a ver, ya Ahí Voy a ver Voy a ver Voy a ver Gracias.